El invierno duro empieza a asomar, y lo va a hacer con la entrada del llamado chorro polar a partir de este domingo, 21 de noviembre. Pero, ¿qué es el chorro polar? Se trata de una irrupción de aire frío que afectará a toda Europa Occidental, y que generará ahí un temporal de pleno invierno, el primero de la temporada. Ese chorro es un río de aire frío muy intenso, que alcanza de 150 a 300 kilómetros por hora, que se genera a 9.000 metros de altura más o menos, y que gira en torno al polo norte desde Norteamérica hacia Europa hasta llegar a Rusia. El chorro polar hará que entremos de lleno en el invierno. Dicha situación va a provocar que se entre de lleno en el clásico invierno en esta parte de Europa. Porque traerá consigo borrascas, anticiclones y danas. Por tanto, la próxima semana, la península ibérica y la mayor parte de Europa Occidental quedarán bajo los efectos de la primera gran dana invernal de la temporada, como consecuencia de la intensificación de las ondulaciones del chorro polar del hemisferio norte. La forma de comportarse de este chorro polar del hemisferio norte es el siguiente. Se encuentra ubicado en latitudes altas a lo largo del verano y la primavera, especialmente en el área de Noruega e Islandia, y emigra a otras más bajas en otoño e invierno, incluso llegando a Francia. No habrá un capítulo como el de Filomena por ahora se descarta la llegada de una nueva Filomena, pero se dará una bajada considerable de las temperaturas en el oeste de Europa, produciendo nevadas en zonas del Cantábrico, Pirineos, Sistema Central y Sistema Ibérico. La entrada de esta posible depresión aislada en niveles altos, Dana, sería temporal, puesto que se dirige hacia el Mediterráneo. La entrada de esta posible depresión aislada en Gracias por ver el video